Vamos a comer una estupenda carne Con patata Con patata Una maravilla La carnecita con patata Madre niña, que alegría Tía María Madre mía ¿Cómo hierve? Maravilla, niño Somos ricas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el amor esta es la habitación de mi niño y vamos a comer casi nada no papi ni nadie los suegros gracias a mi mujer nuestra boda y vamos a comer